Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Los cristales de la bañera se empañan Tú y yo chingando y fumando y bebiendo champaña Todas las mujeres buenas tardos o temprano se dañan Baby, tú te toca pensando en mí siempre que tú te bañas Manolera, te eres mala Bebecita, yo me meto por dentro de tu cuerpo como una bala Ella me dijo que ella tiene siete vidas como una gata Porque siempre que la veo me dice, bebé, tú me matas Baby, yo te la comí Tu tontito está botando lágrimas por mí Yo siempre pienso en ti Tú tienes un demonio por dentro de ti, baby Yo no sé qué me pasa Múdate pa' mi casa Tus nargas me están controlando Teniendo un órgano y gritando No te vayas sin chingarme Yo te aprieto la narga y después tú empiezas a besarme Bebecita, yo me meto por dentro de ti y te empiezas a acariciarme Bebecita, yo te lo meto por dentro de tu cuerpo como una bala Ella me dijo que ella tiene siete vidas como una gata Porque siempre que la veo me dice, bebé, tú me matas Baby, bebiendo y nadando en el dinero El diamante en mi rol le parece en hielo Tú me devoras y yo juego con tu peli De celos no se muere, pero se mata por celos Y el tiempo se detiene, baby, siempre que te veo Yo te dediqué a todas las canciones de Romeo Y por más que yo te toque, nunca se muere el deseo Y yo sé que tú me amas, en tu mirada yo lo leo Bebé, qué rica tú te ve, en tu victoria así que Buscándote y maltratándote Y yo, me perdí en tu interior Me acostumbré a tu calor Todo el cielo y puto Los cristales de la bañera se empañan Tú y yo chingando y fumando y bebiendo champaña Todas las mujeres buenas tarde o temprano se dañan Baby, tú te tocas pensando en mí siempre que tú te bañas Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Chris Jedi Y me traigo, baby 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 Y me traigo, baby